Vale, vale, pues nada, ¿qué tal? Cuéntame, que pues está desaparecido Ya, es mucho lío, mucho lío Y al final, pues para hacerlo ahí rápido y corriendo Es que no, ha sido dos semanas un poco complicadillas Y nada, que eso, pues que quería retomar Digo, tengo hoy un día así un poco más tranquilo, pues venga, adelante Que a ver, así pensado, pensado Bueno, a ver, es verdad que faltaban unas cuantas criptos de lo que es Games O bien, también te iba a pedir preguntarte el tema de los Fibonacci Que tampoco, o sea, que viene bastante bien explicado Pero pues si me puedes dar un repaso rápido Mira, lo vamos a hacer con Bitcoin o con Ethereum, ¿vale? Con cualquiera de los dos Vamos a hacer quizá mejor aquí, más fácil Vamos a ver Vale, el tema es el siguiente Vale, vamos a hacer un gráfico diario Y realmente cuando tú utilizas el Fibonacci, claro, porque A ver, el Fibonacci lo utilizamos como referencia, ¿vale? Como referencia, digamos, de... Espera, vamos a hacerlo Este... Segundo... Vamos a hacer con los dos, ¿vale? Con Bitcoin y con Ethereum Empezamos con Ethereum Que vaya pelotazo pegó ayer Bueno, vale Entonces, este es el gráfico semanal de Ethereum, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Quito a Fibonacci Entonces, tú lo que tienes básicamente es una subida o una bajada, ¿vale? Una subida o una bajada, digamos, fuerte Entonces, en algún momento de esa subida o esa bajada Esta que empieza aquí en 1500 Y acaba en 4100 aproximadamente Pues... Tienes una pauta Digamos, esta es la pauta de su vida Entonces, a toda subida o a todo impulso Le llega su reacción O sea, a todo cerdo le llega su San Martín Es un poco la idea, ¿no? Entonces, ¿el por qué? Pues porque está hecho así Entonces, tienes una subida fuerte o una bajada fuerte Y una reacción contraria Entonces, cuando nosotros creemos que ya se ha acabado La subida o la bajada ¿Vale? Ahí, pues normalmente ves, por ejemplo Aquí tienes este movimiento fuerte Y luego tienes una pauta correctiva fuerte Entonces, a partir de aquí pintamos Los posibles retrocesos que tiene O sea, el movimiento contrario Entonces, aquí se ve muy bien Donde la primera reacción A toda esta subida Es esta vela Que es básicamente Corrige el 0,382 O sea, corrige el 38,2% ¿Vale? Luego, la siguiente nivel Que podía corregir es el 50% De hecho, Bitcoin O sea, Ethereum Corrige el 50% De toda la subida Desde octubre Del año pasado Entonces, tú lo colocas Siempre que tienes una subida Colocas las posibles proyecciones ¿Vale? Si hacemos lo mismo con Bitcoin Pues con el mismo gráfico El mismo gráfico semanal ¿Vale? Quitamos todo lo que nos sobra Tú pones, por ejemplo El mismo retroceso El mismo gráfico ¿Vale? Entonces, ¿qué ves? Ves la diferencia entre ambos Aquí, en esta primera corrección Se queda Como bastante arriba Aquí, en esta primera corrección Se queda más abajo Aquí, en esta segunda corrección Se acerca al 0,382 Aquí se acerca al 0,50 Entonces, digamos que La fortaleza de Bitcoin Es ligeramente mayor Que la fortaleza De Ethereum ¿Vale? Es que el rebote de Ethereum Ha sido más fuerte Entonces Estos son referencias Para nosotros De cara a tomar posiciones De cara al siguiente movimiento Entonces Yo subo todo esto Corrijo Al final la corrección Acaba aquí ¿Vale? ¿Cómo sé que la corrección Acaba aquí? Porque Lo que yo tengo aquí ¿Vale? Son dos movimientos De caída Este es el primero Y este es el segundo ¿Vale? Aproximadamente Entonces Digamos Que de forma aproximada Ambos movimientos Son similares Si lo ajustas un poco Te quedas bastante parecido Las correcciones suelen ser Y los impulsos suelen ser Movimientos de dos Entonces Una primera caída Una segunda caída Aproximadamente igual a la primera La referencia que tienes aquí Se queda justo en el 0.50 De todo lo que sube Y luego al final Lo que te hace es una especie De triángulo Es decir Este movimiento Entonces Digamos que nosotros Viendo la forma que tiene Ya tenemos bastante claro Hacia dónde vamos ¿Vale? ¿Vemos el triángulo aquí? Sí Entonces Se ve Esta es la pendiente bajista Esta es la pendiente Este es el soporte Coincide además con el 50 Luego ya solo tienes que ver El Digamos el giro Además viene una línea de tendencia Desde la parte baja Que más o menos coincide Con este soporte Luego es bastante sencillo ¿Vale? Determinar Que ahí tienes un punto Esto es un punto Ha caído 50% Tengo un triángulo bajista O sea, tengo un triángulo rectángulo Donde tengo este soporte Y esta resistencia Donde tengo la línea de tendencia Entonces En este punto ¿Vale? En este punto O bien rompe hacia arriba Que era lo lógico O bien rompe hacia abajo Si rompe hacia arriba O sea, que se acaba el mercado Alcista de las criptomonedas O sea, si se rompe hacia abajo Y si rompe hacia arriba Se inicia el siguiente movimiento Entonces El siguiente movimiento ¿Hacia dónde nos debería de llevar? Pues Esta es la subida que ha tenido Esta es la corrección El siguiente movimiento Te lleva a los 5.500 aproximadamente 5.400 5.300 Entonces El objetivo del siguiente impulso Sería llegar A la zona de los 5.500 A ver No lo va a hacer De forma lineal Sino que lo hará Sino que lo hará en dos impulsos Sino que lo hará en dos ¿Vale? Y digamos que se utilizará Un canal de este estilo Más o menos Para ir llegando Pero Nosotros Lo que hacemos es que Encadenamos un movimiento Tras otro Al final Al final Al final los movimientos Son Bastante fáciles De ver O sea Tienes una subida Más o menos fácil Una subida Más o menos fácil Una corrección plana Entonces con Bitcoin Sería algo parecido Tienes toda esta subida Ha corregido El 0.382 Nosotros pensábamos Que iba a caer un poco más Al 55 O sea Quedado el 56 Bueno Entonces Clonamos Y En teoría Nos daría Que si rompe Otra vez El máximo Pues nos iríamos A los 105 ¿Vale? Sería la subida máxima Habría digamos Dos movimientos Uno inicial Más pequeñito Y luego Uno Digamos Más amplio ¿Vale? Es más Seguramente Digamos El movimiento Sea algo De este estilo O sea Que primero Suba hacia la zona De los 92 93 Luego caiga A lo mejor A la zona De los 70 Y luego Vuelva a subir A la zona De los 105 ¿Vale? Entonces Lo que tú haces Es que con el pasado Con los cálculos De Fibonacci Proyectas el futuro Y los niveles De control Es como lo hacemos Vale Y si por ejemplo Cayera más allá Del 0,50 Ahí ya huele A finalización De No No tanto Que huele Sino que Si cayera más abajo Por ejemplo Nos cayera hasta aquí La proyección Se hace menor ¿Vale? Entonces Y lo que te viene A decir Es que Vale Lo que te viene A decir Es que no No tiene Tanta fortaleza Entonces Seguramente A lo mejor No desarrolle Siguiente movimiento ¿Vale? Entonces Cuando nosotros Elegimos valores ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que buscamos? Buscamos valores Que tengan Una subida fuerte Y una corrección pequeña ¿Vale? Una subida fuerte Y una corrección pequeña Entonces Si yo me cojo Por ejemplo El siguiente Que podría ser Sería Solana Imagínate ¿Vale? Entonces Solana Y Voy a coger más Solana Solana está fuerte El Cardano Que está más flojo Claro Lo que quiero decir Es que Con Con el Fibonacci Tampoco sabes Si Es simplemente Un pull Un pullback O puede ser Una reversión Claro Pero Lo que tú tienes O sea Lo que tú pones Tú pintas Estas líneas Son posibles Puntos de control ¿Vale? Entonces Llega aquí Revierte el movimiento Llega aquí Revierte el movimiento ¿Vale? Si hacemos lo mismo En Solana Por ejemplo ¿Ves? Clava el 50% Lo mismo que Bitcoin Entonces Digamos que son puntos De control O sea Esto es como Cuando llegas a un semáforo Es un punto de control No quiere decir Que el semáforo Te obliga a parar Porque a lo mejor El semáforo No te obliga a parar Porque está en verde Pero sí que es un sitio Donde tienes que estar pendiente ¿Vale? Ya No nos queda mucho Si coges Aquí Fíjate que este se va al 0,610 Eso se va más Entonces A la hora de elegir Para el siguiente movimiento Tú tienes aquí Que este Que corrige mucho más allá Del 0,618 Este que corrige un 50% Este que corrige Un 38,2 Y este que corrige un 50% Entonces seguramente Estos dos Sean los más interesantes ¿Vale? Incluso Y este también Por delante De Cardano ¿Vale? O por ejemplo Vamos a poner algún otro Vamos a ver si está aquí XRP Pues sí Simplemente son puntos Para estar atentos O sea No quiere decir Que ahí suceda algo Pero sí que estás atento a eso Entonces claro Contra menos Contra menos Corrija mejor Fíjate esto Claro Este tienes la subida Desde aquí Esta es la subida Entonces ¿Qué es lo que ha hecho? Lo que ha hecho es que Sube Y cae todo Sube y cae todo ¿Vale? Fíjate Sube y cae el 0,786 Sube y cae todo Ahora mismo No solo el 0,786 Entonces este es un valor Que no tiene ningún tipo de interés Este Está bastante mejor Que el otro Pero tampoco es interesante Bitcoin y Solana Están bien Y Ethereum igual O sea Y el mejor Entre comillas El que menos ha caído Es Bitcoin Entonces Lo único que tienes O sea Lo que tienes que hacer es A todo lo que suba Le plantea una corrección posible Entonces Cuanto menos corrija Mucho mejor Vale Y suerte con todo Vale Y a la inversa Y a corto Entiendo que igual O sea Cuando está cayendo Igual Exactamente O sea Por ejemplo Si te vas aquí Vamos a coger Lo vamos a Si te coges este Y te coges un gráfico De cuatro horas Vale Y me quito todo lo que me son Me quito todo Vale Y lo pinto de nuevo Este es el movimiento Entonces Dices Si yo tengo esta subida Desde aquí Hasta aquí Pues Dices Que le permito Que corrija O sea A lo mejor Que corrija hasta aquí Al 0236 Que serían 3650 O máximo 3536 Que no va a corregir Tanto Entonces Imagínate que esto cae Empieza a hacer así Pum 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 Y de repente Pues todo esto que ha subido Corrige un poquito Y corrige hasta aquí Entonces El siguiente movimiento Sería Pues Esto es puro análisis técnico Entonces ¿A dónde nos lleva? Pues un poquito por encima Del máximo previo A los 4300 Entonces Aquí lo que estás haciendo es A todo un movimiento fuerte Plantearle una pauta Un poquito correctiva A ver dónde está Entonces ¿Por qué hace esta pauta correctiva? Pues fíjate que el RSI Está muy sobrecomprado Entonces lo que hace es Simplemente relaja el RSI Descansa un poco Entonces Si luego llega otra noticia Que dice Oye Pues sí Efectivamente No sé qué Esto ha subido Pa 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 Y pega otro impulso Y a lo mejor En 3 o 4 días Pasa de los 3000 A los 4200 En 3 o 4 días Se pega una subida De un 40% O un 30% Dices ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ¿Cuál es la dirección Del mercado? La dirección Del mercado Es esta Esto es una pendiente Esta es el ángulo Del mercado El ángulo O sea La subida Tiene una pendiente De 44% Y esta es la pauta correctiva Que tiene Una pendiente Del 24% Entonces El movimiento impulsivo Tiene siempre una pendiente Mucho mayor Que el movimiento correctivo Por eso sabemos Esto sabemos Que es una subida Y esto sabemos Que es una corrección Siempre es lo mismo El desarrollo A favor de la tendencia Siempre tiene ángulos Muy potentes El desarrollo En contra de la tendencia Siempre es Mucho más corto Y mucho más plano Y sobre todo Con mucho más tiempo Más tiempo desarrollando Sí Claro Es bastante más sencillo Entonces bueno Es un poco para que Luego Son las diferencias Entonces Ahora lo único que hacemos Es Esperar A que Tenga un poco Un descanso A ver Dónde corrige Y si luego gira otra vez Hacia arriba Pues volvemos a comprar Hasta que llegue Seguramente Acabe superando Pues a lo mejor Los 4.000 4.200 4.300 Bueno pues Y ahí Y ahí cuando llega Al objetivo Volvemos a evaluar Es decir Oye Separa o no se para Gira o no gira O sea Volvemos a hacer Otra vez Un reajuste Sí Ahí es cuando Ya ya Ahí es cuando Tienes que estar más al oro Bueno En el caso de Bitcoin A los 100 Los 90 y pico Y hay que estar al oro Bien De De como Como va a ir eso Vale vale Lo que hemos hecho en este tiempo Pues ya me queda Es estar pendiente Es estar pendiente De lo que hacía Entonces llega un momento En que te da la encrucijada Ves aquí está la encrucijada Se ve muy bien O sea El Fibonacci Corrige el 50% Perfecto Esto es un doble O incluso un triple mínimo Ligeramente creciente Viene la media De los 200 días Vale Tengo un triángulo Con los máximos Descendientes Y los mínimos Que son justos Viene la línea de tendencia De lejos Entonces se junta aquí todo Y o explota hacia arriba O explota hacia abajo Esto es muy fácil No tiene No tiene mucho misterio Esto es relativamente sencillo Además Coincide con el RSI Que está más o menos En la zona de sobrevendido Con 4 o 5 indicadores Lo tienes todo muy sencillo Sí, sí Ahora sí Ahora Claro Ahora la movida Sería el siguiente punto El siguiente paso Que ahora no sabes Si va a corregir un poquito O se va a ir Claro Pero tú vas a ir Esto es lo que toca ahora Entonces Esto puede durar 3, 4, 5 días O lo Igual ni eso ¿Vale? Igual sigue subiendo Pero ya tienes aquí la estrategia O sea Aquí lo que hay que hacer es O estar comprado O no estar Para volver a comprar Pero en general Si tú tienes Estás comprado No tienes ningún solo problema Es decir De momento Si hay que tomar una decisión Es estar comprado Porque Ni siquiera sabemos Si en el fondo Ha acabado la corrección O sea Esto puede seguir subiendo Perfectamente Esto es un gráfico diario Esto sigue subiendo ¿Vale? No hay Ni siquiera Está corrigiendo nada O sea Que Lo que pasa es que Nos estamos anticipando Una posible corrección Puede ser Que coge Y haga hasta aquí Y luego ahí Corrija un poco ¿Me entiendes? Pero de momento O sea Ha hecho lo que tenía que hacer Que es romper O sea Que ha roto Con mucha más fuerza De la que pensábamos Entonces Ahora simplemente Lo que hay que hacer Es seguirlo Pero El que esté comprado Ni siquiera debería De tocarlo El que no Puede comprar Sin problema No me supone Ningún solo problema Estar comprado Ni en Bitcoin Ni en Ethereum Ni en Solana Ni en nada O sea Si es que Aunque corrija un poquito Y se tenga 3-4 días Haciendo el tonto Lo siguiente que va a hacer Es un impulso De estos O sea Es que puede hacer Otro impulso De 500 dólares En 24 horas O sea Se va a tirar Dos o tres días Haciendo el chorro Y luego de repente Te sube 500 dólares En 24 horas O estás pendiente O no lo pillas Con lo cual Quizás una de las mejores opciones Es estar directamente comprado Se nos va a acabar la clase Que ya Queda Un minuto Entonces Te lo envío Lo subo y tal Como explicación También Que creo que Queda bien Entonces Es decir Nuestro trabajo Realmente Es seguir Un poco Al precio Y ver los niveles De control Entonces El modelo Joder Pues el modelo Es bastante Al final Es relativamente Sencillo De ver En general Entonces Ahora toca Ver si sigue subiendo Que puede ser Que sí Que es lo normal O ver si corrige En cualquier caso Lo más interesante Quizás Estar comprado O sea Es que ni siquiera Ni siquiera esperar A corrección Y si corrige Añadir más Fíjate lo que te digo Porque lo lógico Es que estos días Incluso este Acabe superando Los máximos Y se sube Y se pega Otra subida fuerte Incluso Ya comprar Incluso a lo mejor Apalancado por dos O por tres Tampoco pasaría nada Entiendo No A ver